Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Me voy a morir por dentro Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Tengo que llenar mi resto con el despertar Aunque se jura mi burja por callar Ya no estoy en el tiempo Ya no estoy en el tiempo Ya no estoy en el tiempo Para tu almenes Y es que esta es mi condición De noche ahora Ya no estoy en el tiempo Ya no estoy en el tiempo Y es que esta es mi historia Lo que comienza Tal vez me prende nada Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Si no hay en el tiempo Ya no estoy en el tiempo Ya no estoy en el tiempo Y es que esta es mi vida Y es que esta es mi corteza Donde el hacha volteará Donde Dios se cará Para caja Para caja Por favor Ya no estoy en el tiempo Si no hay en el tiempo Y es que esta es mi vida Y es que esta es mi vida Aplausos